Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo toda, pero literalmente toda la información acerca de la siguiente temporada, así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Y comenzamos fuerte porque esta va a ser la pantalla de carga que vamos a tener en la próxima temporada. Digo que empezamos fuerte porque tranquilamente esta pantalla de carga entra entre las top 10 mejores que ha hecho Clash Royale. Y bueno, no todo es color de rosa porque esta va a ser la nueva arena entre bastantes comillas, que bueno, es la típica arena de la jungla que ya la hemos visto en temporadas anteriores, pero bueno, al menos en más de algo cambia, ¿no? Pasamos ahora con la tienda de temporada que lo único rescatable de esto es el fragmento de comodín y los tres fragmentos de los rompemuros o los wallbreakers. Ya después tenemos un libro común, tenemos para comprar el tronco, tenemos para comprar a la Mother Witch y poco más, la verdad un par de cartitas por allí, que bueno, ni suman ni restan. Por cierto, se me había olvidado mencionarles que la nueva temporada se va a llamar Goblins Gambit y que va a comenzar el próximo lunes 3 de junio. Y aprovechando también, como ya todos lo saben, el día de ayer salió la información o salió el sneak peek que la nueva carta evolucionada va a ser el Barril de Duendes, que bueno, aprovechando, déjenme acá abajo en los comentarios qué les parece esta nueva dinámica, ¿creen que va a ser una carta buena o no tan buena? Ahora sí, seguimos con la información y pasamos ahora con la skin de torre para la siguiente temporada y esta vez tendremos dos, una del Duende Minero que va a estar dentro de un evento especial del cual ya hablaremos más adelante y la otra de los Duendes que va a estar disponible en el Pass Royale de Paga. Y aprovechando, este va a ser el nuevo Pass Royale que en teoría no cambia nada, simplemente tenemos nuevo emote, nueva skin de torre y también nuevos fragmentos de evolución que en este caso van a ser para el Barril de Duendes y poco más, de ahí las recompensas son exactamente las mismas. Pasamos ahora con lo más destacable de esta nueva temporada y son los emotes. Esta temporada vamos a tener nada más tres, como siempre se los voy a dejar a continuación para que los vean sin ningún corte y ya después les voy a explicar cómo van a poder conseguir cada uno de ellos. El primero que hemos visto vamos a poder conseguirlo en el Camino de Leyendas por llegar a Maestros 1 o Maestros 2, no recuerdo muy bien pero en teoría es por allí. El siguiente del Rey Escondido vamos a poder conseguirlo o vamos a poder comprarlo mejor dicho en la tienda ya en unos cuantos días, en una semana aproximadamente y después tenemos el del Duende que este como ya sabemos se va a poder conseguir en el Pass Royale. No sé si mencionarles lo siguiente porque no da ni quita absolutamente nada pero simplemente para meter un poco de relleno y es que en esta temporada la Fiebre del Oro va a estar desde el 7 hasta el 10 de Junio, luego del 14 hasta el 17 y de último desde el 21 hasta el 24 de Junio. De la mano de la Fiebre del Oro también vamos a tener la Fiebre de Coronas que nada más va a estar disponible desde el 28 de Junio hasta el 1 de Julio. No sé a quién le interese esto pero acá les dejo el dato. Más cosas innecesarias que tienen que saber es que los torneos reales van a estar disponibles desde el 8 hasta el 12 de Junio y el segundo torneo real va a estar disponible desde el 22 hasta el 26 de Junio. Nada más que a diferencia del primero este segundo va a ser de Mega Elección. Pasamos ahora con algo un poquito más interesante que son los desafíos barra eventos que vamos a tener en esta temporada y nada más vamos a tener cuatro. El primero va a ser del lanzamiento de la evolución del barril de duendes que va a estar desde el 10 hasta el 7 de Junio, luego uno de los duendes que va a estar desde el 14 hasta el 17 de Junio, luego el siguiente que va a estar desde el 21 hasta el 24 que va a ser uno de masos clásicos con evoluciones y el último va a estar disponible desde el 28 de Junio hasta el 1 de Julio y este va a ser de choza de duendes fiesteras. Y para terminar con este video, esta temporada al igual que en las anteriores vamos a tener nuevos estandartes de batalla o nuevos Battle Banners. Esta temporada no tendremos bastantes como en temporadas anteriores simplemente vamos a tener como 5 o 7 por allí y los están viendo en pantalla, no son la gran cosa pero al menos son estandartes nuevos que siempre se agradece ¿no? Y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo. Yo me despido mucho, nos vemos en un próximo video, adiós.